Ok, bienvenidos una vez más, mi nombre es Marcos y hoy vamos a hablar del Binance Launchpool ya que quedaron algunas dudas, yo hoy por la mañana les hacía este video acerca del Binance Launchpad para poder ganar la moneda de DAR, Mines of Dalarna, y quedaron algunas dudas, fíjense que muchos de ustedes me estuvieron preguntando, así que justamente es por eso que les estoy haciendo este nuevo video. Bien, estamos dentro de Binance, si nosotros queremos participar, ir a la sección del Binance Launchpad, tenemos que clickear acá donde dice Finanzas y pinchamos acá donde dice Binance Earn. Muy bien, acá nosotros estamos dentro de la sección del Staking de Binance, fíjense que tenemos para depositar ciertas monedas y hacer el Staking acá de forma centralizada dentro de Binance. Pero ahora nosotros nos vamos a concentrar acá, acá en lo que es el Binance Launchpool, sabemos que dentro de Binance tenemos diferentes tipos de Staking y de ahorros, pero en este caso ya vamos a ir directamente a lo que es el Launchpool, ya que acá dentro nosotros hacemos Staking y ganamos monedas antes de que salgan al mercado. Estamos acá dentro de la sección del Launchpool, los Launchpad, fíjense que ya hubieron 52 proyectos que se lanzaron dentro de esta sección del Launchpad y hubieron más de 2 millones de participantes dentro de estos eventos. Bien, acá hay algunas dudas que muchos de ustedes tienen y ahora mismo se las voy a responder bien. Fíjense que yo en este video les estaba mostrando que estaba haciendo el Staking con mis monedas de BNB, 0.4 monedas de BNB y aún yo no veía reflejadas mis ganancias. Ahora pueden ver que si pinchamos acá ya tengo algunas ganancias de la moneda Mines of Dalarna que ya las puedo estar retirando. Fíjense que ya tengo estas ganancias. Bien, muchos de ustedes me preguntaron si nosotros podíamos retirar las monedas cuando querríamos o si las monedas se iban a bloquear por un tiempo específico. Bien, chicos, vamos a empezar el Binance Launchpad o Launchpool, en este caso, es la sección donde nosotros podemos depositar BNB y ganamos la moneda de DAR. Y también nosotros podemos depositar VCD y ganar la moneda de DAR. Nosotros podemos invertir, o sea, depositar nuestras monedas y también podemos retirar nuestras monedas cuando gustemos. Vamos a poner un ejemplo. Voy a darle clic acá. Como ustedes ya saben, yo ya estoy haciendo el Staking con mis monedas de BNB. Yo lo que hago es depositar, dejo mis monedas bloqueadas en el Staking, mis monedas de BNB, y genero ganancias en la moneda de DAR. Bien, fíjense que yo puedo invertir, puedo hacer el Staking cuando yo quiero, y también yo puedo retirar, puedo retirar cuando yo quiero mi inversión. Digamos que acá no existe posibilidad de pérdida. Nosotros no podemos perder. Mires por donde lo mires, porque vos depositas BNB y ganas esta moneda. Y vos después podés retirar tus monedas cuando quieras. Hay algunos de ustedes que me preguntaron si nosotros perdíamos las monedas. No, chicos. El Staking es simplemente dejar nuestras monedas bloqueadas en el pool, dentro de un pool, y generar ganancias en otra moneda. Es como una forma de minar, una forma de minado. Sabemos que nosotros podemos hacer Staking de forma descentralizada en DeFi o podemos hacer Staking acá adentro de forma centralizada, en una plataforma como Binance que es centralizada. Bueno, entonces vamos a depositar. Les voy a mostrar una vez más cómo se hace. Acá depositamos BNB. Voy a depositar un poco más de BNB para mostrarles cómo se hace. Fíjense que ya tengo depositada mi moneda de BNB. Y si yo quiero, ahora mismo puedo retirar, puedo retirar absolutamente toda mi inversión. Nosotros podemos invertir y podemos retirar cuando nosotros lo deseemos. Bien, ahora las ganancias, las rewards. Nosotros podemos retirar nuestras ganancias de la moneda de DAR cuando nosotros gustemos también. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner Climb Rewards. Vamos a retirar las recompensas. Y me dice que una vez que yo retire las monedas de DAR, las voy a mirar reflejadas, las voy a poder ver reflejadas en mi cuenta de Spot. Entonces vamos a darle clic, pinchamos. Y como pueden ver, ya hice mi primer retiro de mis rewards, de mis recompensas. Y acá me dice que ya las tengo en mi cartera de Spot. Ahora vamos a ver si es así. Vamos a mi billetera de Spot. Y ahora yo tendría que tener acá dentro de mi billetera de mi wallet en Spot, tendría que tener mis monedas de Mines of Dallagnia. Ustedes ya saben que yo hago trading y auto trading. O sea que compro muchas monedas. Así que vamos a tener que ir seguramente hasta la última página. Así que... Bien chicos, en este video también les voy a mostrar cómo estoy haciendo trading, cómo estoy haciendo auto trading, cómo funciona nuestro canal de señales. Pero primero vamos a lo primero. Vamos a ver si tengo mis monedas de DAR. Vamos a la próxima página. Como pueden ver, tengo bastantes monedas. Bueno, acá yo, como pueden ver, ya tengo mis monedas de DAR, que son las que he ganado dentro del Binance Launchpool. Y ahora ustedes quizás que se preguntan ¿Y por qué no tiene precio? Bueno, porque esta moneda todavía aún no fue listada en Binance. Ahora, dentro de unas horas, ahora vamos a ver específicamente cuándo es que se lista esta moneda. Una vez que esta moneda sea listada en Binance, seguramente va a subir muchísimo de precio como lo hizo la mayoría de monedas dentro del Launchpool y nosotros vamos a poder venderla. Seguramente vamos a tener el par DAR contra Bitcoin, DAR contra BUSD y DAR contra BUSDT. Igualmente ya lo vamos a estar mirando. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo mis monedas acá dentro de mi billetera de Spot. Ahora vamos a volver al Launchpool y vamos a mirar más en detalle este evento de la moneda Mines of Dalarnia. Vamos a ver este evento en particular. Vamos a tocar acá donde dice ver más. Bien. Entonces, este pool abrió hace 5 días. Perdonen, yo les tendría que haber hecho este video de este pool hace 5 días. El tema es que estoy con muchos negocios, no estoy con mucho tiempo, perdonen. Pero todavía tenemos 25 días para poder seguir minando esta moneda. Bien. Esta moneda de DAR va a salir al mercado en un día y 16 horas. Acá podemos ver vamos a darle click. esta moneda va a ser listada en un día 9 horas y 38 minutos. Así que en este momento cuando la moneda sea listada en Binance este momento va a ser el momento importante en el cual la moneda seguramente tenga una subida parabólica. ¿Sí? Y bueno, pero todavía todavía nosotros tenemos 25 días para poder seguir minando la moneda. Y lo vamos a aprovechar. Como les digo, nosotros no tenemos posibilidades de pérdida. Nosotros depositamos nuestra moneda de BNB o nuestra moneda de BUSED y a nosotros nos dan de regalo la moneda de Mines of Dalarna. ¿Sí? Depositamos BNB o depositamos BUSED y ganamos esta moneda. Todavía tenemos 25 días para seguir minándola. Yo voy a seguir dejando mis Binance Coin minando esta moneda. ¿Sí? Y chicos tienen que estar suscritos al canal así se enteran cada vez que tenemos información nueva, cada vez que subimos un nuevo video. Ustedes tienen que activar la campanita, tienen que activar las notificaciones así se enteran cada vez que subimos un nuevo video al canal. Bien, chicos, si ustedes quieren que haga un video más en profundidad acerca del staking en Binance, por favor, me los hacen saber en los comentarios. Bien, me parece que ya no hay mucho más que hablar de este staking. se van a repartir 24 millones de monedas de DAR. Estas recompensas van a ser distribuidas, divididas entre la cantidad de monedas en total que haya dentro del pool. ¿Sí? Dentro del pool de liquidez. Nosotros lo que hacemos es aportar liquidez. Nosotros depositamos nuestras monedas, las bloqueamos dentro del pool, dentro del staking, y como nosotros estamos aportando liquidez, a nosotros nos dan recompensas. ¿Sí? Aportamos liquidez y nos dan recompensas. ¿Vamos de nuevo? Depositamos, bloqueamos nuestras monedas, entonces estamos aportando liquidez, ayudando en el pool, entonces recibimos recompensas. Esta moneda va a ser listada en un día y nueve horas, chicos, estén atentos. Si esa noche no tienen que dormir, no duerman. Si ustedes vienen ganando esta moneda hace muchos días, les recomiendo estar atentos a esta fecha que apenas se lista, seguramente va a subir muchísimo de precio. Como les decía en el video anterior, yo ya participé de varios eventos como estos y lo que suele suceder es que la moneda apenas se lista, apenas se lista en Binance, suelen tener subidas muy parabólicas, subidas brutales. Todas estas monedas que fueron minadas acá adentro tuvieron mucho éxito. Bien, ahora sí les voy a mostrar mis resultados haciendo trading que me lo están pidiendo, me lo están pidiendo bastante y también les voy a dar algunos consejos para los que están haciendo trading y autotrading. Bien, vamos a comenzar por el principio, antes que nada les quiero decir que estamos ofreciendo un curso de trading que son 20 clases y este curso va a ser online y comienza el día 9 de noviembre. Si ustedes abonan el curso van a tener acceso a nuestros canales VIP, a nuestros canales de señales VIP a los dos durante un mes. Si ustedes quieren más información, si quieren saber acerca del temario, de qué se trata el curso, se pueden comunicar conmigo y les voy a dar más información acerca del curso. Yo en la descripción de este video les voy a dejar absolutamente todos mis contactos, yo soy Marcos, les voy a dejar mi telegram, mi número de whatsapp y mi correo electrónico por si me quieren contactar por el curso o por si ustedes quieren ingresar a nuestro canal de señales. Bien, nosotros tenemos un canal de señales VIP, un canal de alertas, una vez que ustedes pagan la membresía del canal VIP, ustedes comienzan a recibir las alertas, las alertas de trading, las señales con los precios de compra y los precios de venta de las criptomonedas. Recibimos los precios de compra y los precios de venta de las criptomonedas y nosotros con estas señales podemos hacer trading, o sea, podemos hacer copy trading o podemos hacer auto trading, trading automático, para eso necesitamos tener el robot de Cornix. Bien, ahora sí, quédense conmigo, les voy a mostrar mis resultados tanto en mi cuenta de Huobi como en mi cuenta de Binance. Vamos primero con mi cuenta de Binance, vamos a ver los resultados en mi cuenta de Binance, vamos a darle clic acá y una vez que vemos los resultados les voy a mostrar cómo es que funciona nuestro canal de señales porque yo sé que tenemos gente nueva todos los días acá dentro de nuestro canal de criptomasivo, afortunadamente. Chicos, no olviden dejar su like, no olviden de suscribirse para los que son nuevos, no olviden dejar su like que de esta forma nos ayudan un montón a nosotros y también ayudan a que crezca todo el ecosistema cripto. Bien, estamos viendo el análisis de mis ganancias dentro de mi cuenta de Binance, pueden ver que esta es mi cuenta, este es mi balance estimado, este es el PNL de ayer y pueden ver mis resultados en los últimos 30 días, o sea que yo tuve un profit de 19%, en los últimos 30 días yo tuve unas ganancias aproximadas de mil dólares, mil dólares por mes con esta cuenta de Binance haciendo trading y autotrading y por otro lado estoy acá dentro de mi cuenta de Huobi, ahora sí también les voy a mostrar mis resultados porque ustedes chicos ya saben que a mí me gusta ser transparente y mostrarles las buenas y las malas, fíjense que el retorno de hoy es negativo, el retorno de hoy de mi cuenta de Huobi mi balance es negativo pero ahora sí vamos a darle clic, vamos a pinchar acá donde dice análisis de ganancias y vamos a poder ver la realidad, lo más importante, ya que puede ser que yo voy negativo en un día pero fíjense mis beneficios en los últimos siete días o sea que acá en mi cuenta de Huobi en los últimos siete días yo tuve un profit de más 15% o sea que en los últimos siete días yo tuve unas ganancias más o menos de mil dólares y en los últimos treinta días lo más importante todos sabemos que es el largo plazo en los últimos treinta días yo con esta cuenta de Huobi tuve un profit de 18% más 18% o sea unas ganancias aproximadas de mil doscientos dólares ustedes pueden ver claramente acá en pantalla lo pueden ver el rendimiento de mi cuenta el crecimiento bastante bastante interesante así que bueno hay gente que me está contactando porque quiere que yo les mueva el dinero quieren que yo invierta por ellos pero siempre les digo que lo mejor es que ustedes aprendan por ustedes mismos aprendan a invertir aprendan a hacer trading justamente es por eso que les digo que tenemos un curso de trading estamos por lanzar el curso de trading pero bien ahora si vamos a lo importante hay muchos de ustedes que me preguntan ¿cuánto necesitan ustedes para poder empezar a hacer trading auto trading bien ahora si vamos a responder esas dudas nosotros tenemos este canal de señales que es en spot nuestro canal de alertas VIP que tiene un costo de 20 dólares mensual si una vez que vos abonas la membresía comenzas a recibir todas las señales de trading todas las alertas vos vas a poder hacer copy trading o sea que ves los precios vas al exchange y realizas las operaciones o también vos podes hacer lo que es auto trading si bien como sería como sería hacer trading de forma manual bien si ustedes quieren hacer trading de forma manual supongamos que estamos dentro de Huobi ustedes lo hacen de la siguiente manera ustedes reciben la señal de compra de la moneda de Kusama en este caso supongamos que supongamos que esta señal la acabamos de recibir si en realidad en realidad esta es una señal vieja es una alerta de trading que la recibí hace varias horas es una señal que ya se cerró una operación cerrada supongamos que yo recién recibo esta operación entonces yo tendría que buscar la moneda de Kusama si tendría que buscar la moneda de Kusama tendría que poner el precio de compra 447.3 447.3 ahí compraría Kusama fíjate que yo tengo 3000 dólares tengo acá 3000 dólares disponibles supongamos que yo quiero comprar 2400 dólares de Kusama bueno el primer paso es comprar la moneda si bien una vez que yo compré la moneda y ya tengo la moneda de Kusama el segundo paso es venderla venderla a un precio mayor para que para de esta forma generar profit generar ganancias entonces compro en este precio en 447 y vendo en este precio en 456 entonces compro la moneda una vez que se cierra esa operación abro la orden de venta tal como te mostré recién compramos un precio y vendemos a otro precio compramos en 447 vendemos en 456 bien eso es si ustedes quieren hacer trading de forma manual y si ustedes quieren hacer trading de forma manual o sea copy trading no existe un mínimo muchos de ustedes me preguntan si existe un mínimo para hacer trading y la verdad es que no existe un mínimo ustedes pueden comenzar a hacer trading con nuestro canal de señales con una cuenta de 100 dólares 200 dólares 300 dólares ya que ustedes lo que pueden hacer es ir haciendo pequeñas operaciones de trading ustedes acá reciben los precios de compra los precios de venta de las criptomonedas y de esa forma van generando ganancias si ustedes lo único que tienen que hacer es tener tether tienen que fondear su cuenta con UCT con tether y de esa forma comienzan a hacer trading por supuesto ustedes tienen que tener el conocimiento tienen que saber comprar y tienen que saber vender si ok si ustedes quieren hacer trading de forma manual como les digo pueden empezar con 200 dólares 300 dólares ahora si si ustedes quieren hacer auto trading si ustedes quieren hacer trading automático como hago yo ahí si les recomiendo empezar con una cuenta de 800 dólares 1000 dólares o más ya que ustedes van a tener que pagar los 20 dólares de nuestra membresía de nuestro canal VIP y aparte van a tener que pagar el bot de Cornix 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 este Cornix es el bot que nosotros utilizamos para hacer auto trading si fijate que yo tengo mi robot de Cornix conectado a mis diferentes exchanges te repito yo tengo mi robot de Cornix yo tengo mi robot de Cornix conectado a diferentes exchanges y estoy haciendo auto trading entonces yo por ejemplo ahora estoy haciendo un video y generando ganancias hoy me desperté por la mañana y tenía más de 30 dólares de ganancia fijate que vamos a nuestro canal de señales VIP vamos a buscarlo VIP spot fijate que la última señal que se cerró fue de Litecoin Kusama Litecoin Kusama fijate que acá podemos ver las señales cuando se cierran y ahora la busco en mi robot de Cornix y también se me cerraron las diferentes operaciones Litecoin 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 todo esto es trading que estoy haciendo de manera automática ahora sí si a vos te parece que que no es fácil si te parece que no es fácil como te lo explico te comento que acá nosotros tenemos una lista de reproducción una lista de reproducción que se llama trading auto trading desde cero donde vos vas a poder venir a mirar y vas a poder entender paso a paso desde cero desde el principio cómo es que funciona nuestro canal de señales nuestro sistema que funciona con sistema de inteligencia artificial acá en este video yo te explico en realidad Germán mi socio te explica cómo configurar Cornix cómo crear un API Key etc ahora sí vamos por ejemplo a mostrarte te voy a mostrar todas las órdenes de trading y cómo es que funciona el robot de forma manual y de forma automática nosotros recibimos las alertas de trading precio de compra precio de venta y nosotros podemos hacer de forma manual o de forma automática lo que estamos mirando ahora mismo en pantalla es mi cuenta de Huobi y estamos viendo toda la cantidad de órdenes de trading abiertas que tengo como pueden ver tengo más de 100 órdenes de trading abiertas porque justamente en esta cuenta yo estoy haciendo auto trading ahora vamos a lo importante el historial de órdenes que es lo que hace el robot fíjense que el robot bueno acá estamos dentro del historial de órdenes o sea estamos mirando todas las operaciones de trading todas las operaciones de trade que fueron cerradas con éxito entonces que es lo que yo hice en esta cuenta de Huobi yo estoy haciendo auto trading así que que es lo que hizo el robot bueno el robot compró IFI y earn finance esta moneda el robot compró IFI a este precio 3967 y vendió a este precio 3990 y de esta forma yo voy generando ganancias voy generando profit fíjate que estas son todas las órdenes cerradas orden de compra orden de venta con la moneda de IFI entonces si ponemos detalle podemos ver lo que hizo el robot el robot compró en esta operación gastó 72.9 dólares y recibió 73 si son operaciones en las cuales yo gano poco gano poquito profit pero se abren a veces hay días que se abren más de 50 operaciones si nuestro canal de alertas hay días que abre más de 50 operaciones si bien vamos ahora con otra operación por ejemplo Axis con la moneda de X-Infinity que hizo el robot bueno el robot compró a este precio Axi-Infinity compró en 141 y vendió en 142 entonces vamos a ver cuánto yo gané en esta operación el robot el robot compró Axis y gastó 72.8 y el robot vendió Axis y gastó 73.7 bastante bastante interesante vamos de nuevo vamos con otra operación ¿qué es lo que hizo el robot? vamos a cambiar de página vamos a ver alguna operación bueno Icon con la moneda Icon la moneda de ICX bueno ¿qué hizo el robot? compró y vendió por supuesto el robot compró Icon al precio de 2.35 y vendió Icon al precio de 2.37 vamos a ver esta operación en detalle bueno el robot me compró la moneda de ICX automáticamente y gastó 73 dólares casi y vendió y recibió 73.67 dólares o sea que en esta operación yo gané aproximadamente 0.6 dólares pero como te digo nosotros con nuestro canal de alertas VIP hacemos 50 operaciones por día y a veces más bueno acá tenemos otra operación con IFI el robot compró a este precio y vendió a este precio vamos a ver el detalle en esta operación el robot compró y gastó 51.6 y vendió y gastó y recibió 51.4 y ahora seguramente ustedes se preguntarán bueno pero Marcos en esta operación vos perdiste no es que ciertas veces lo que sucede es que la criptomoneda no se vende completa hubo una parte acá como podés ver en la sección de volumen hubo una parte de esta moneda que no se vendió por los decimales de la moneda o sea que yo compré 0.0130 y vendí 0.0129 o sea que me quedó me quedó una pequeña porción me quedó una pequeña fracción de esta moneda de IFI que yo después la cambio a la moneda de HT y ahí voy ahí voy a ver reflejadas mis ganancias bien ahora pasamos a otra página con la moneda de Storg que es lo que hizo el robot el robot compró a este precio 2.00 y el robot vendió a este precio 2.02 vamos a ver en detalle podemos ver que el robot compró automáticamente la moneda de Storg y gastó 34.9 y vendió y recibí 35.3 bien ahora lo mismo yo te puedo mostrar en Binance estamos dentro de Binance de mi cuenta bueno en realidad esta no es una cuenta mía esta es una cuenta de Binance que se la estoy manejando a otras personas ahora sí vamos a darle acá donde dice órdenes spot y vamos a poder hacer lo mismo que en Huobi vamos a poder mirar primero todas las órdenes que tengo abiertas fíjense que tengo más de 100 órdenes abiertas porque acá también acá dentro de esta cuenta yo estoy haciendo auto trading aunque de vez en cuando le meto alguna operación de forma manual también ustedes en la misma cuenta pueden hacer trading de forma manual y trading de forma automática si ustedes hacen trading de forma manual generalmente pueden ganar más profit porque pueden encontrar mejores precios de entrada y mejores precios de salida si precios de entrada más económicos y precios de entrada más lujos y precios de salida más lujosos bien ahora sí acá estamos viendo todas las órdenes abiertas pero lo más importante vamos a mirar ahora mismo es el historial de órdenes ya que acá estamos mirando todas las operaciones que fueron cerradas con éxito bueno compra ventas por ejemplo con la moneda de litecoin que hizo el robot el robot compró litecoin perdonen que hizo el robot el robot compró litecoin y vendió litecoin compró litecoin y vendió litecoin bueno entonces lo que hizo el robot fue comprar litecoin al precio de 202 y vendió litecoin al precio de 204 eso todo son todo lo que estás viendo acá son profit que yo hice de forma automática entonces el robot compró litecoin gastó 54.8 vendió litecoin y recibió 55.6 lo mismo con yearn finance el robot compró la moneda yearn finance a 39.6 y vendió ifi al precio de 39.9 el robot compró y gastó 54.7 USDT y el robot vendió y recibió 55.0 como pueden ver todas estas operaciones absolutamente todas estas operaciones fueron el día de hoy y tengo muchísimas operaciones más para mostrarles tampoco quiero que sea tan extenso el video bueno el robot compró Axie Infinity al precio de 141 y vendió al precio de 142 en esta operación el robot compró y gastó 53.6 vendió y recibió 54.3 y así chicos tengo muchísimas y muchísimas páginas de trading porque como les digo en nuestro canal de señales se abren hay días que se abren hasta 100 operaciones por día bueno fíjense con la moneda de Kyber Network el robot compró al precio de 2.0 y vendió al precio de 2.1 en esta operación el robot gastó 54.8 USDT y vendió y recibió yo recibí 57.8 o sea que en esta operación gané un poquito más de un dólar vamos a mirar con la moneda de Icon el robot compró Icon gastó 54.8 vendió Icon y recibí 55.3 bueno chicos como pueden ver no hace falta decirles que todas estas son operaciones automáticas yo las tengo fijadas en 50 dólares en 30 dólares todo dependiendo del capital que yo tenga disponible lo que yo hago es venir a mi robot de Cornix y lo configuro le pongo que quiero poner le quiero asignar 20 dólares por operación o le quiero asignar 5000 dólares por operación todo eso depende del riesgo que vos quieras asumir si vos querés hacer trading de forma manual o automática o todo al mismo tiempo pero como les digo chicos si ustedes quieren aprender desde cero hacer trading auto trading con nuestro canal de señales tienen que venir a mirar esta lista de reproducción completa bien ahora si vamos terminando estas son operaciones que ya tienen algunos días creo que fueron de ayer si estas operaciones fueron del día 30 del 10 hace un par de días bueno el robot compró la moneda de luna al precio de 43.4 y vendió 43.7 en esta operación el robot gastó 34.6 vendió y recibió 35 bueno con la moneda de ONG el robot compró y gastó 34 y el robot vendió y yo recibí 35 o sea que en esta operación yo gané aproximadamente un dólar lo mismo con la moneda de chilis si compró y gastó 34 vendí y recibí 35.6 chicos como pueden ver nuestro canal de alertas VIP funciona con muchísimas monedas si una vez que ustedes están acá dentro del canal van a empezar a recibir los precios de compra fíjense que esta es la señal de IFI EARN FINANCE de la cual ya la estuvimos mirando dentro de mis exchange esta fue una señal una operación que hice que me dio bastante profit porque también la operé de forma manual entonces como funciona nuestro canal VIP una vez que estás dentro porque pagaste la membresía comenzás a recibir las alertas de trading con los precios de compra los precios de venta y también el el sistema nuestro canal de señales te muestra también cada vez que se cierra una operación cada vez que se abre una operación y cada vez que se cierra una operación por ejemplo acá nos marca que se cerró una operación con la moneda de Algorand algo esta operación nos dio 1% de profit y esta operación tardó 36 minutos en cerrarse si nosotros tenemos operaciones que tardan minutos a veces horas a veces días y a veces meses en cerrarse así que tenemos que tener paciencia bien esta es una operación que se cerró en el exchange Binance Bitrex Huobi Kucoin quiero decirles que nuestro canal de señales BIP es multiplataforma o sea que ustedes pueden hacer trading desde Binance desde Bitrex desde Huobi o desde Kucoin nosotros les recomendamos hacer trading desde Huobi porque si ustedes se crean una cuenta con nuestro link de referido ustedes van a tener descuentos en todas las comisiones de trading más el 15% de cashback o sea que te devuelven el 15% de las comisiones que gastas te lo devuelven en UCDT bien esta operación con la moneda de Bet la moneda de Bechain esta operación nos dio 2% de profit y esta operación tardó 3 días y 17 horas en cerrarse bueno acá podes ver que la el canal nos daba una señal una alerta de compra alerta de compra alerta de venta y de esta forma nosotros podíamos ir a hacer la operación bueno acá pueden ver que se cerró la operación de IFI fíjense que si yo le doy clic acá le doy clic me lleva automáticamente cuando se abrió la operación acá se abrió la operación a las 7 de la mañana y acá se cerró la operación a las 11 de la mañana esta operación tardó 4 horas de nuevo cliqueo acá y me lleva a cuando se abría la operación esta operación tardó 4 horas en cerrarse y nos dio 0.57% de profit bueno chicos y así nuestro canal de señales nos da muchísimos profit muchísimos profit todos los días fíjense esta señal esta operación con la moneda KNC con la moneda Kyber Network esta operación tardó 14 horas en cerrarse y nos dio más del 5% de profit bueno acá también una operación con la moneda de Waves si cliqueamos acá fue cuando el canal de alertas nos daba la operación nos estaba dando la señal y acá nos marca cuando se cierra la operación con la moneda de Waves nos dio casi 1% de profit y esta operación tardó 2 horas en cerrarse fíjense chicos que nuestro canal de señales nuestro canal VIP desde hoy se abrieron más de 50 operaciones fíjense 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 Bitcoin Cash Bitcoin Cash Kusama Litecoin Waves KNC bueno perdón que se me fue bueno Kusama Solana Bitcoin Cash Kusama Waves Kyber Network Bakery Swap la moneda de Bake Waves Air Finance todas operaciones que salieron en profit justamente es por eso que yo estoy ganando 300 dólares por día porque estoy haciendo trading y auto trading apoyado en nuestro canal de señales Bechain Near Icon ICX Icon Balancer Kyber Network Waves Axie Infinity Balancer Koti Koti Axis Balancer Mana Mana que es Decentraland hoy en día está súper de moda todo lo que son los metaversos Decentraland Mana estuvo subiendo muchísimo Algorand chicos y la verdad que no me da el tiempo hoy se abrieron más de 50 operaciones en nuestro canal VIP si ustedes quieren ingresar les voy a dejar el formulario de pago si el formulario de pago y también les voy a dejar el enlace a este video en el cual yo les explico como ustedes pueden pagar la membresía de nuestro canal de señales si de manera muy simple les explico ahora ustedes tienen que venir a la web del pago a este formulario de pago y ustedes pueden elegir pueden realizar el pago de nuestra membresía del canal VIP Spot si ahora sale 15 dólares pero ya lo estamos por aumentar a 20 dólares así que si querés ingresar a Purate 15 dólares un mes y también podés entrar a nuestro canal de futuros si también tenemos nuestro canal de trading de futuros pero nuestro canal de trading de futuros nuestro canal de alertas de futuros es únicamente para traders más experimentados si si vos querés hacer trading de futuros con contratos vas a tener que tener más experiencia y también tenés esta promoción 2x1 en realidad no es 2x1 sino que te podés llevar un pequeño descuento si si vos querés ingresar a nuestro canal VIP tenés que completar este formulario tenés que realizar el pago nos tenés que enviar el pago a esta wallet una vez que termines el formulario dentro de las 24 horas te vamos a contactar para darte acceso al canal VIP o a los canales VIP depende si vos querés entrar a los dos yo soy Marcos te voy a dejar mis contactos por si tenés alguna duda por si querés comprar nuestro curso de trading que ya si vos ingresás a nuestro curso de trading vas a poder ingresar de forma gratuita a nuestros canales de señales VIP o si vos querés ingresar únicamente a nuestros canales de alertas o a nuestro canal de alertas spot te podés comunicar conmigo o podés directamente completar el formulario que lo haces de manera muy sencilla chicos hasta acá llegó el video de hoy espero que les haya gustado mi nombre es Marcos les mando un fuerte abrazo no olviden de dejar su like de suscribirse al canal nos vemos en el siguiente video